La reina del TikTok, Erika Winfield, se encuentra actualmente gozando de una tremenda popularidad en redes sociales, pues su fama revivió luego de que iniciara a hacer videos para TikTok de manera de ocio. En menos de un año, la actriz de Televisa logró hacerse de un gran reconocimiento en TikTok con más de 6 millones de seguidores en la plataforma de videos, mientras en Instagram tiene al menos 3 millones de fans que la siguen a todas partes. Tras este éxito obtenido, se le han abierto muchas puertas para seguir trabajando en lo que a ella más le gusta hacer, la actuación, pues debido a su creciente favoritismo por la audiencia, se le han ofrecido más papeles en las telenovelas, como en su trabajo más reciente en Te doy la vida. Sin embargo, podría estar perdiendo la oportunidad de ganar millones de pesos, pues no ha sabido cómo monetizar todo el auge que le ha ganado en internet, cobrándole el patrocinio a las empresas interesadas. No obstante, Erika Buenfil asegura que no pretende hacerse rica con esto, debido a que expresó que solo quiere recurrir a estas plataformas para divertirse. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y compartirlo. Nos vemos en la próxima.